Hostia, tío, colega, tío, estás ahí todo rayado, tío, ¿qué te pasa, tronco? Pues sí, tío, porque tengo problemas y movidas, tío, estoy yendo al psicólogo, tío, dos veces por semana, me está cobrando 90 napos, tío. ¿90 pavos la sesión? Sí, tronco. Buah, qué pastazo, tío. Pues yo te digo una cosa, cuando estoy como tú, con todo rayado, con mis rollitos y mis paranoias, voy a casa de mi vieja, ¿sabes lo que te digo? Le cuento mis problemas, ella me dice, de todo se sale y encima me traigo un tupper de filetes empanado a mi casa. Tío, pues mañana tengo clase de inglés, tío, que me ha apuntado a la academia, tío, me flipa el idioma, tío. Hostia, cómo mola, tío, yo siempre he querido, tío, tronco, aprender a hablar inglés, tío. Sí, tío, ¿tú sabes cómo se dice hermano en inglés? Ni puta idea, brother. Hostia, tío, tú has visto esto, el Juan Emérito, este rey, el rey emérito. ¿Al campechano, tío, el Juanca? Ese, tío, el nuevo mote que le han buscado, tío. ¿Cómo le llaman ahora al colega? A lo de vera, tío. ¿Y eso por qué, tronco? Porque cuanto más lo investigas, el hijoputa más propiedades tiene, tío. Tío, que me he enterado, tío. Charlie, ¿qué le ha pasado, tío? Que está en coma, tío, en un hospital medio muerto o que sí, ¿no, tío? El Charlie, tío, pues que me dijo el otro día que lo hiciera volar, tío. ¿Y qué pasa? ¿Le diste ahí un par de tripis o qué? Que va, tío, le quité los tonillos al columpio. Joder, tío, estoy de los nervios, tío, y tú tú empanado ahí, tío. Vaya tarde que me estás dando. Tío, que ir a médico y me ha dicho que tengo déficit de atención, tío. ¿Y eso qué es? Es el qué. ¿Eso que tú tienes? El que tengo, tío. Coño, ¿eso que tienes? ¿Qué dices, tío? Quítamelo, tío. Tío, ¿qué pasa? ¿Te cuento algo en confianza, tío? Claro que sí, loco. Todos los días que me levanto, me digo, José, deja de fumar porros, tío. Qué fuerte, ¿no? Sí, tío, y lo más fuerte es que no me llamo José, tío. Tío, con lo que tú charlas, colega, que te has fumado tres canutos ahí solo, tío, y no has hablado la boca, ni has abierto, ni has dicho nada que te pasa, tronco. Tío, porque estoy mosqueado, tío, con este gobierno de mierda, tío. Tío, porque resulta que si te encuentras petróleo en tu casa, es suyo. ¿Y? Pues que si encuentran droga, es mío. ¿Qué pasa, tío, tronco? Ay, tío. Eh, ¿qué pasa, bro, tío? Tío, ahí vengo del médico de hijoputa, tío. ¿Del médico vienes, colega? Tío, me ha quitado. Del tabaco, del alcohol y de los porros, tío. Tú no vienes del médico, tú vienes de la aduana, cabrón. Tío, estoy todo empanado, tío. Y tú ahí, todo. Y tú, todo nervioso. Ay, qué tío. Vale, tío, para darle tu empanado y yo con el rollo. Vájate, tío, vájate. Venga. Tío, me han diagnosticado déficit de atención, tío. ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¿Te lo has acordado, Mario? Ay, Dios mío. Yo he de inglés, tío. Y me he metido en una academia, tío. Y yo, vamos a ver. Tío, hablar inglés a mí, tío. Y está increíble, tío. ¿Sabes cómo se dice, hermano? ¿En inglés? Sí. Se me ha pegado hasta el canuto. Hijo puta. Si a ti se te dan las rimas fatal, colega Una polla como una mierda